Este año son las jornadas número 12, ya que se vienen haciendo de manera casi ininterrumpida, salvo por los años de pandemia que se hicieron en formato virtual. Y este año tenemos nueve salas simultáneas, se ha sumado una sala más a lo que venía haciéndose en años anteriores. Y bueno, también hemos incorporado la presencia de estudiantes avanzados a que puedan participar de las jornadas, que si bien venían participando en años anteriores, pero bueno, este año también se abrió desde la inscripción, digamos, la posibilidad que puedan participar a aquellos estudiantes del último año que están cursando la profundización. Y en estas salas simultáneas, ¿qué temas se van a trabajar? Hay varias temáticas que tienen que ver con las orientaciones de las carreras en principio, las distintas áreas de formación, pero también en función de las demandas o los temas de actualidad que se están discutiendo, en las que los profesionales están hoy trabajando. Para las salas más vinculadas a veterinaria tenemos salas de clínica de grandes animales, clínica de pequeños animales, una sala de producción animal, una sala de reproducción animal, una sala de salud pública, una sala de producción de cerdos. Y bueno, creo que las nombré a todas. Y después para la parte más de agronomía hay unas salas de buenas prácticas de uso de suelo y agua, una sala de agroecología y sistemas regenerativos, una sala de amaizados que tiene este nombre de, bueno, en relación a un grupo que se conformó, de la cual la facultad es parte, y van a estar abordando más que nada temáticas vinculadas al agro y la tecnología. Y bueno, y después de manera, a modo de cierre, digamos, de las jornadas, hay una charla que atraviesa varios de los temas, que es soberanía y seguridad alimentaria en épocas de inteligencia artificial. Así que bueno, eso es a grandes rasgos las diferentes temáticas, cada una de las salas tiene a su vez, no sé si dije la sala de reproducción animal también, cada sala tiene dos o tres disertaciones, y bueno, y obviamente atraen a distinto público, distintos profesionales insertos en cada uno de esos espacios. Las personas que quieran participar deben inscribirse, de acuerdo a la sala que les interese. Sí, hay una preinscripción online, y si no se inscriben, igualmente pueden asistir, no hay problema en eso, no es excluyente de la preinscripción, sí lo necesitamos para tener un número estimado, obviamente, de asistentes, que bueno, los links están dando vuelta en las redes de la facultad. Por último, profesora, recuérdenos día y horario de estas jornadas. El viernes, a partir de las 16.30, es la acreditación, después se hace un acto de apertura con autoridades de la facultad y de la universidad, y inician cada una de las salas hasta las 9 de la noche aproximadamente, y donde se va a hacer un cierre cultural.